Bueno, pues ya está aquí con nosotros el delegado de CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El abogado Vicente López Portillo, ¿eres abogado? Soy economista. Peor tantito. El economista Vicente López Portillo, delegado regional de CONDUCEF. Bueno, pues la semana pretende inculcar una cultura en la población, ¿no? Claro, muchas gracias por la invitación. Aquí a Zona Franca, un saludo a todos. Efectivamente, estamos nuevamente en la Semana Nacional de Educación Financiera, que se organiza en el país por décima ocasión. Este año estamos en el estado de Guanajuato teniendo cerca de 35 eventos de educación financiera en primarias, universidades, en cámaras, en sindicatos. Es correcto. Y estamos más o menos atendiendo ahorita en esta semana unas 6.500 personas en los temas básicos, ¿no? No, centralmente ahorro, inversión, seguros, Afores, presupuesto familiar. Pero esta semana en particular estamos tratando dos temas que han sido muy sensibles en los últimos meses en la población, que es la seguridad con el uso de los productos y servicios financieros. Ya el reto no solamente es saber... Oye, déjame preguntarte algo. Las empresas, sabiendo ya que la Conducido existe, que actúa, que hay pruebas evidentes de que defiende los derechos de los usuarios, ¿también han empezado a cambiar sus prácticas? Mira, sí ha habido... Que me imagino que hay mejores y peores prácticas, ¿no? Sí, hemos tenido una evolución. Bancos, cajas, aseguradoras... Sí ha habido un avance. Ahora todas estas empresas que dan crédito en la mueblería... Sofome, sí. Sí, realmente sí ha habido un avance aquí en causarlo en dos temas, ¿no? Primero, sí, seguir insistiendo en esta parte de la prevención. Decía, en cuanto a la seguridad, traemos dos temas centrales en esta ocasión, que es el robo de identidad. Tenemos... ¿Esto es un delito cibernético? Sí, mira, el robo de identidad es cuando un delincuente, con tus datos personales, es decir, con tu credencial de elector, tu nombre, tu CURP, tu RFC, saca un crédito a tu nombre, ¿no? De repente te llega un cobro de un carro, de un crédito, que es un personal que tú no has sacado... ¿Cómo se apropian de tus datos? ¿En qué situación de riesgo puedes evitar en tu riesgo? Claro, mira, ahí la recomendación puntual, casi todo el tema del robo, muchos de manera electrónica. Se está dando la modalidad del pishing, que es cuando recibes un correo electrónico, a lo mejor muchos de nuestros amigos han recibido algún correo, a lo mejor tú no eres usuario de ese banco, pero te piden actualizar información y ahí es donde, bueno, la gente no se da cuenta. Y desconfía algún gancho donde te dicen que tu token, a lo mejor para transacciones, fue bloqueado, que tuviste un premio y ahí generan información. También por teléfono, la última modalidad es por teléfono, donde te llega un mensaje de texto a tu celular y un supuesto cargo. Te dicen, ¿sabes qué? Tuviste un cargo de 15 mil pesos en tal tienda. Habla para que... Si no es cierto, responde no. Y al ponerle no, recibes una llamada donde una señorita te dice que no debes dar información y que te van a mandar un link a tu celular, al mismo ya sea WhatsApp o mensaje de texto, y en ese link, al abrirlo, es una página que no es del banco, es una página falsa, y ahí te piden... Pero eso está muy bien montado. Claro, sí, número de tu tarjeta, te piden el NIP de cajero automático, te piden el código de seguridad, los números que vienen en la parte reverso para hacer transacciones. Se te presentan muchos casos aquí de robo de identidad. Fíjate que de robo de identidad llevamos 97 casos. En 2017. En 2017, incluso casos muy importantes. Uno solo es una señora que tuvo 12, perdón, 12 créditos que no reconocía, y dentro de esos 12 créditos, 5 eran créditos del auto. ¿Qué hace la delincuencia? En un solo mes van a diferentes agencias, sacan créditos de auto, incluso pues tienen que dar hasta enganches para poder sacar vehículos, obvio son vehículos de lujo, y a la gente que le pasa esta circunstancia, pues se le afeita su reputación financiera. Y te empiezan a cobrar. Claro, sí, sí. No dejas tú la reputación. Te empiezan... Se resulta que debes un BMW. Sí, y en lo que son peras o son manzanas o lo que vas a conducir, ya tenemos un protocolo especial en conducir para atender estos casos. ¿Se logran solucionar? Sí, fíjate. También con esa buena noticia. En estos casos, incluso la base es un convenio que se firmó el año pasado. ¿Y la denuncia penal contra los responsables? ¿Quién la hace? El usuario. ¿El usuario? El usuario, incluso... ¿Y les piden ustedes que la hagan? Sí, la institución, ya sea banco, ya sea Sofome o ya sea Caja Popular, el requisito inicial para presentar este protocolo es tu denuncia penal. Nosotros tenemos un protocolo donde se le bloquea el buro a las personas para que no se generen nuevos créditos. Y a la hora de la audiencia, no le mandamos la queja del usuario con firma y documentos, sino que les cambiamos la jugada a las instituciones y le pido que ellos sean los que comprueben con la solicitud, con tu credencial de lector, con tu comprobante de domicilio. De ahí que hay que tener mucho cuidado y desconfiar cuando nos pidan datos por teléfono, datos por internet, tener mucho cuidado a quién le damos nuestra credencial de lector. Incluso hasta temas tan sencillos de copias. La agencia, por ejemplo, en este caso de vehículos, también se mete en un lío. O sea, también sería bueno que ellos tuvieran más precauciones. Sí, es correcto. Incluso ahí a veces hasta uno llegara a pensar mal, que hubiera cierta complicidad o colaboración. Cuando uno saca un crédito te ponen mil peros y mil trabas. Resulta que salió tan fácil. Y cuando salen así, entonces ese es un tema importante y esta semana estamos dando en diferentes prácticas. En nuestra página tenemos recomendaciones muy puntuales. Aguas con el comercio electrónico también. Tú sabes que hemos evolucionado. ¿Y cualquier tipo de sitios? Si entras a Amazon, ¿estás en riesgo? Claro, sobre todo por pagas con una tarjeta. Incluso ya ahora no estamos acostumbrados nada más a comprar el boletito de avión o la reservación del hotel o el cine. El camión, el hotel. Sí, o Alibaba. A lo mejor ya compramos cosas de China y eso. Entonces hay que tener ahí mucha... Primero, verificar bien el proveedor. Hacerlo, verificar la página, ¿no? Porque ahí también luego hay páginas que son apócrifas. Tener contratado este servicio de alerta de los mensajes que también hemos insistido mucho. El otro tema tiene que ver con fraudes financieros. Ahí estamos fortaleciendo la educación financiera para prever sobre los famosos créditos express. ¿Alguna vez lo comentamos aquí contigo? Esos créditos que se anuncian en Oruga. En el cajero te los ofrecen. En el cajero. Abre los periódicos de aquí en León. Y hay créditos express donde te dicen que sin aval, sin garantía, en cinco minutos, sin consulta de buró, te van a dar un crédito. ¿Qué hacen? Te piden una comisión por adelantado. Tú que vas por un crédito, les terminas dando dinero y al final desaparecen y resulta que no te puede ayudar a conducir porque no son instituciones autorizadas. La parte también... Sí, ¿y ahí qué hacen? Ahí pues la gente tendrá que irse. Profeco está agarrando algunos de estos tipos de asuntos y si no, pues por la vía penal. Otro caso que también ha ido creciendo es el tema de los talladores de tarjetas. Ahí hay que también tener mucho cuidado. ¿Cómo operan? Tú llegas a un cajero, hay una persona con corbata azul o corbata roja o corbata amarilla, dependiendo de la institución en la que estés, y te dice que el cajero te presenta alguna falla y que no está leyendo las tarjetas. Que se las prestes porque la necesitan limpiar. Agarran tu tarjeta, la limpian supuestamente... Y ponen un aparato ahí. Y cuando... No, no, cuando te regresan, no te regresan tu plástico, te regresan otro plástico. A lo mejor es azul, a lo mejor es... Y cambian un arte ahí de David Copperfield para cambiarte la tarjeta. Tú ingresas al cajero una tarjeta que no es la tuya, metes tu número de identificación personal, te dice que es erróneo. El de al lado, pues, que supuestamente es un cliente también, pues no es cliente, es también delincuente. Ve tu NIP, ¿no? Y después de tres intentos se te comió el plástico del cajero. Tú vas el lunes a pedirle al gerente que te regrese en tu plástico. Yo, sorpresa, pues ahí no hay ningún plástico a nombre de Vicente López Portillo. Y vaciaron tu cuenta. Y checas, pues ya tienen el número de identificación personal, ¿no? También seguir insistiendo en que tenga mucho cuidado la gente en temas de pirámides, ¿no? Ya va a la baja lo de la flor de la abundancia, pero luego hay el tema de la avaricia y todo hace que la gente caiga en este tipo de temas. Ahora que fue la semana, en los foros que has tenido, ¿te han planteado cosas? Claro, mira, sí, otro tema que también quiero aprovechar el espacio, incluso el día de ayer tuvimos la presencia en Guanajuato del presidente nacional de la CONDUCEF, el licenciado Mario Di Constanzo, porque firmamos un convenio con el Instituto Estatal de Atención al Migrante. El antecedente a raíz de que CONDUCEF también esta semana la ha estado haciendo en el exterior, con el Instituto de Mexicanos en el exterior. Y hubo la necesidad de abrir puntos de acceso en diferentes consulados, porque los mexicanos que viven en Estados Unidos, aunque a lo mejor no tienen la situación legal, pues sí usan los productos financieros, ¿no? Tienen cuentas, tienen créditos y con un material que se llama Más Vale Estar Preparado, nosotros le informamos a la gente y le explicamos cómo abrir una cuenta desde Estados Unidos en México, dónde y cómo mandar tus remesas de una manera segura y que no te cobren tantas comisiones, qué onda con tu Afore, con tus cuentas del SAR. Recomendamos sacar un poder notarial por si te deportan, pues alguien pueda arreglar tu problema. Y la idea es que en las casas Guanajuato... ¿Pero usan servicios financieros en México para poder depositarles a sus familiares? Es correcto, sí, sí. Y además incluso pues también la duda es... Y bueno, me supongo que ustedes tienen estadísticas de cómo se está usando esto. Claro, sí. ¿Y cómo se lo hacen llegar a los migrantes? Es impresionante. Mira, ahorita está disponible en todos los consulados donde tenemos presencia, porque es donde el mexicano va. También hemos estado teniendo algunas quejas, ¿no? Sobre todo a veces hay cuentas... ¿Aquí lo trabajamos con el Instituto del Migrante? Sí, ese es el convenio que se firmó el día de ayer y esperamos pronto pues a través de Guanajuato, pues tú sabes, de los estados con mayor importancia. Y es por eso que se decidió empezar aquí. Vamos a también proyectar... ¿Es el segundo lugar, no? Creo que sí. ¿Es Zacatecas primero o Michoacán? Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, si más o menos está el tema. Y la idea pues es dar esta información. Yo quiero comentarle pues a todos nuestros amigos que los productos financieros en Guanajuato siguen creciendo, ¿no? Dos datos interesantes. De un año para acá, las cuentas de nómina han crecido en 39%. Las tarjetas de crédito en 8%. Ya hay un millón de plásticos en Guanajuato. Y las transacciones que usamos, pues cada día también nos bancarizamos más y dependemos menos del efectivo. ¿Que aumenta la cartera vencida? Fíjate que es... ¿Cómo? Pues que eso sería lo sano, ¿no? Claro, sí. Y está el reto. Sí hay un problema de sobreendeudamiento y el uso ha sido un poco más a los... Fíjate, en cajeros automáticos las transacciones han aumentado 17%. En un solo mes se hacen cerca de 7.5 millones de retiros, terminales punto de venta en 9. Entonces, ¿qué queremos con esta semana? Pues que si tú utilizas los productos, pues aprendas a poderlos utilizar de manera correcta. Porque, por ejemplo, todavía el 53% de la población, en base a datos de una encuesta del Inegi y Comisión Nacional Bancaria, todavía no sabe de la portabilidad de nómina, ¿no? Te pagan tu nómina, o sea, estas cuentas de nómina que hay... En el banco de la empresa. En el banco de la empresa, a lo mejor ahí. Y no sabes que tú lo puedes transportar de manera gratuita al banco que tú quieres. También en tarjetas de crédito, el 55%, la mitad de estas millón de tarjetas que hay en Guanajuato, paga al menos el mínimo. Eso no significa, si tú pagas el mínimo, que realmente avances en la amortización del crédito. Al contrario, eres el mejor cliente del banco y te están llegando sartenes y promociones para que te sigas endeudando. Entonces, la mitad, a lo mejor ni siquiera paga el mínimo. Por eso se va generando. ¿Y qué está pasando? Pero haría falta, ¿no? Una semana de educación financiera, sino todo el año. Todo el año, sí. Todo el año también tenemos pláticas. Y también aprovechar si hay alguna universidad, alguna empresa, alguna sociedad que quiera que vayamos a dar pláticas de educación financiera sin costo, talleres de finanzas personales, de cómo hacer un presupuesto, cómo hacer el dinero, podemos participar. Y también, pues, la comparación. E invitarlos, desafortunadamente, dicen por ahí que ahogado el niño se tapa el pozo. Es muy triste ver en tragedias como la que vivimos recientemente en México, pues, por el sismo, por las inundaciones, que los seguros son todavía no utilizados por la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de automóviles, a pesar de que ya es obligatorio que tengamos un seguro en las autopistas, solamente el 25% tiene. Las casas con el sismo, las que tuvieran créditos hipotecarios, las nuevas, pues, tenían un seguro. Pero las que no, no tenían. Entonces, aquí en el estado de Guanajuato es importante que identifiques cuáles son los riesgos, ¿no? A lo mejor, si vives cerca de una fábrica, pues, a lo mejor hay riesgos de un incendio. A lo mejor hay riesgo. Y que tratemos de contratar un seguro. En Conducef tenemos simuladores, tenemos un registro de todos los contratos. Hay que fomentar la cultura del seguro para proteger nuestro patrimonio. Bueno, luego, si el seguro se hace pato, Conducef también te ayuda a que, pues, bueno, negocies de la mejor manera posible con la aseguradora, ¿no? Claro, y que cumpla las condiciones y conocerlo, mira, porque luego también a veces pasa que tampoco, por ejemplo, que este tema de seguro de autos nos da nuestra póliza, ¿no? Como dice el librito, ¿y qué hacemos? Lo guardamos en la guantera, ¿no? Y sabes hasta cuándo lo ves. El día que tenemos un accidente. Sí. Y ya cuando la aseguradora te dijo que no te paga por la cláusula 4, versículo 3, inciso C, párrafo 2, segundo, es cuando ves ahí, chin, por no traer licencia, pues eso, ¿no? O por hacer una falsa declaración. Entonces, todos esos temas, yo también invitarlos, tenemos, Arnoldo, el buro de entidades financieras. Fíjate, esta es una herramienta única en el mundo, donde ya no solamente las instituciones nos boletinan en el buro de crédito. También la Conducef tiene información trimestral del comportamiento de las instituciones. Si tú quieres contratar un seguro de auto, además del tema de ver las primas, tú puedes ingresar a esta página, que es www.buro.gov.mx, y ahí puedes ver su comportamiento, cuántas quejas tuvo, si tiene cláusulas abusivas, cuánto paga, y poder... En una página de Conducef. En la página de Conducef. Aparte, editas una revista de Protege su Dinero. ¿Esta está en línea también? Esa está en línea, sí. Es una revista de educación financiera. ¿Concejos de diversión? Consejos, incluso son consejos acordes al mes, muy prácticos, muy sencillos. Pueden consultarle en gov.mx-conducef. La revista proteja su dinero de manera mensual. Y ahí tenemos una serie de información sobre todos los temas básicos. Si tienes una tarjeta, pues métete al simulador de Conducef a que sepas qué es el pago mínimo, cuánto tiempo te vas a tardar en liquidar la deuda. Estos temas de robo de identidad, del pishing, del pishing electrónico, pues está... Hoy en día yo casi les puedo asegurar que en nuestro círculo cercano a alguien ya le pasó un cargo no reconocido. Entonces, pues hay que buscar por la seguridad para poder fomentar esta educación financiera. Te agradezco mucho el espacio. Invitamos a todos. Todavía nos quedan algunas pláticas aquí sobre robo de identidad, sobre fraudes electrónicos. Consulten la página gov.mx-conducef. Ahí están las actividades que vamos a tener. ¿Qué tienes lo más importante en la parte de la semana? Mira, por ejemplo, el día de mañana en la Asociación de Mujeres de León tenemos un taller de finanzas personales. Siete puntos. Mujeres empresarios. Mujeres empresarios de León. ¿Cómo administrar en siete puntos qué va a haber desde el tema del presupuesto, las tarjetas, el buro de crédito, etcétera? En la noche tenemos un tema de robo de identidad en Canaco, León. Y el viernes tenemos a las 10 de la mañana en el Instituto de Contadores Públicos de León en Punto Verde unos sobre fraudes financieros. Son abrentos gratuitos, por favor, les invitamos a que participen. Y, bueno, estamos abiertos para poder, a mí me daría mucho gusto recibirlos en Conducef por temas de educación financiera, ¿no? Bueno. Que más que ya con un problema. No, con una bronca. Con una bronca. Pero incluso si tienen una bronca, yo les digo por experiencia que los atienden muy bien, con eficiencia y con amabilidad. Muchísimas gracias, Vicente. Aquí trajiste unas revistas para regalar. Si alguien nos habla, no sé si alcancías también. Sí, tenemos también alcancías. Tenemos, trajimos cuatro. Alcancías muy simpáticas como esta. Sí, cuatro paquetitos de educación financiera con el manual de migrantes. Así es. Con un paquetito de fraudes financieros, con la revista de Conducef y con un cochinito para que empiecen a ahorrar y así ya no tengamos pretextos. Los interesamos en tener más información de este tema. Si nos llaman en las redes sociales o nos escriben, se los regalamos, cuatro paquetes de estos, como parte de la Semana de Educación Financiera. Le agradezco mucho a Vicente López Portillo, delegado regional de Conducef. Bueno, pues el espacio que nos platique y nos informe sobre esto, que resulta importante cuando lo tenemos encima, pero que más valdría desde antes estar con la información oportunamente. Vamos a una pausa, ahora sí, con Carlos Álvarez en un momento más. Gracias.